Hola. Bienvenidos a mi canal Gazaps & Truths. He venido a ti con noticias increíbles sobre una de tus celebridades favoritas. Pero antes de comenzar, me encantaría que te gustara mi vídeo y te suscribieras a mi canal. Muchas gracias por su apoyo y ahora comencemos mi vídeo. El mundo del espectáculo turco ha sido sacudido por una confesión impactante de la actriz El Sin Sangu. En una reciente entrevista, El Sin reveló que, a pesar del tiempo que ha pasado, no ha podido superar sus sentimientos por su antiguo compañero de reparto, Bararduk. Esta confesión ha revivado el interés en su relación, que fue ampliamente seguida y especulada por sus fans durante años. Aquí te contamos todos los detalles de esta revelación y lo que significa para el Sinibar. El Sin Sangu y Bararduk se conocieron en el set de la exitosa serie Kiralkask, Amor del Killer, donde interpretaron a los personajes principales, Defne y Omer. Su química en pantalla fue innegable y rápidamente capturaron el corazón de los espectadores. La serie no solo se convirtió en un fenómeno en Turquía, sino también en muchos otros países, consolidando a El Sinibar como una de las parejas más queridas de la televisión turca. Durante el tiempo que trabajaron juntos, los rumores sobre una posible relación romántica fuera del set no tardaron en surgir. Aunque ambos siempre mantuvieron que su relación era profesional, la cercanía y la química evidente entre ellos alimentaron las especulaciones. En una reciente entrevista, El Sin Sangu sorprendió a todos al confesar que sus sentimientos por Bararduk no han desaparecido a lo largo de los años. «No he podido superar mis sentimientos por Bar», admitió El Sin. «A pesar del tiempo que ha pasado, todavía siento algo muy profundo por él». El Sin explicó que estos sentimientos han sido una constante en su vida, a pesar de sus esfuerzos por seguir adelante. «He intentado enfocarme en mi carrera y en otras áreas de mi vida, pero mis sentimientos por Bar siempre han estado ahí», dijo. «Es algo que no puedo ignorar». La confesión del Sin ha generado una ola de reacciones entre sus fans y los medios de comunicación. Muchos seguidores han expresado su apoyo y comprensión, mientras que otros se preguntan qué significa esto para la relación entre El Sinibar. «Siempre hemos sentido que había algo especial entre ellos», comentó un fan en las redes sociales. Esperamos que esta confesión pueda llevar a algo positivo para ambos. Gracias por escucharme y ver mi vídeo. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo vídeo.